ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que ¿a qué esperas? ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera y criptomonedas vamos a analizar las altcoins a ver si son fake scam o no Tomcoin, Tomcoin la moneda de Telegram vale, está el número 8, 18.000 millones de capitalización vamos a ver, Tom, buscamos Tomcoin en cripto noticias, fondo de inversión pagará intereses en la moneda muy bien se trata de un fondo lanzado por la compañía 21Sares, perfecto esto está muy buena noticia millones de dólares llegarán a Tom con la nueva inversión de Pantera Capital perfecto Memecois de la red Tom se dispara, perfecto estos son de junio todos, vale Tom superó a Ethereum en direcciones activas vamos a ver juego de Telegram dispara el precio de la criptomoneda Tora máximo histórico vale, 5 de junio transacciones millonarias dominan la red Tom, perfecto juego web 3 Notcoin, posibilita el alza de Tomcoin y su token Not todo esto de mayo vale, XRP versus Tom, pues nada, evidentemente gana Tom se dispara Tom Tom, Tom vamos a ver Tete se expande a Tom, perfecto fijaos que Tom se quita de algunas redes y se añade a otras Tom impulsa su ecosistema Meme, la fundación busca que las criptomonedas Meme que pasan desaparecidas en el mercado tengan mayor reconocimiento o sea, Tom financia también cosas perfecto, perfecto bueno, tiene noticias hay playas interesantes Tom quiere recompensar con el criptoactivo Torn a las personas que verifiquen sus identidades o sea, que quieres verificar en Telegram claro, Tom Telegram quiere sobrevivir verificando a la gente para que no le den problemas perfecto bueno, no está mal vale, tiene noticias a ver, en Bain Cripto Torn Binance agregados de Teatom Pantera expandirá sus tendencias de TomCoin perfecto alianza con el servicio de viajes en línea vale Torn los holders incrementan su tema de ganancias vale, vamos a ver a ver, que más Telegram integra los pagos con TomCoin eso está muy bien TomCoin está bien bueno, está mal o sea, quiere decir que tiene una usabilidad TomCoin, nos puede gustar más o menos pero tiene usabilidad vamos a ver aquí TomCoin ¿qué es TomCoin? criptomoneda que utiliza tecnología blockchain para garantizar el animato bueno, aquí tenemos una guía origen de TomCoin el componente es la red Open Network vale soportar una blockchain escalable para soportar la base de usuarios de Telegram Telegram Open Network haremos un vídeo de TomCoin pero parece que tiene su interés es una moneda asociada a Telegram perfecto está muy bien Binance integra Tether grabar la integración con Telegram Open Network o sea, con Tom ya puedo utilizar sus tokens para reservar hoteles, boletos esto es lo que hemos visto antes ¿vale? Telegram Open Network claro, que pedirán verificación pedirán verificación curioso la wallet de Telegram aplica nuevas normas CAIC o sea, que tienes que sobrevivir CAIC que bueno bueno, a ver ha hecho cosas TomCoin se dispara por estas razones en vain tiene sentido ¿vale? método de pago ejecutar transacciones stacking gobiernos incentivos como comprar hechos centralizados ¿vale? bueno, está bien o sea, tiene su sentido ¿vale? que es la moneda de Telegram pues vale perfecto bien tiene su sentido Tom TomPayments micropagos microtransacciones TomDNS nombres de dominios almacenamiento descentralizado o sea VPNs redes como Tor activos digitales esto sería como una moneda de Telegram como si WhatsApp saca la suya con lo cual Tom es más parecido ¿a qué? a la moneda que va a sacar Facebook entiante gráfico el gráfico de Tom pues que nos dice que estamos en máximos históricos además ha superado los máximos ha superado los máximos del año 2021 de noviembre del 21 perfecto en 6 y ahora está en 8 entonces ¿tiene recorrido? sí pero fijaos la figura esta ¿vale? quedaos con esta figura todas las que estamos viendo que son fake coins en lugar de hacer esto han hecho esto o sea los máximos de este año no han superado los máximos del 21 y encima están en la zona de mínimos con lo cual están muertas esta está subiendo ¿hasta dónde? pues no sabemos capitalización 38.000 millones ¿puede llegar a los 100.000 millones como Binance? la respuesta es sí para llegar a los 100.000 millones ¿qué tiene que valer? 20 pues objetivo 20 no llega 19 con algo tal ton objetivo ton coiro objetivo 19 con algo es interesante la respuesta es sí ¿por qué? porque se usa se va a empezar a usar es una moneda de Telegram tenemos a Telegram guay pues tiene interés y a medida que Telegram se parezca a WhatsApp pues dirán oye pues puedes a través de Telegram comprar viajes comprar no sé qué como no sé cuántos paga con nuestra cripto etcétera etcétera o sea tiene esta no es una fake coin ¿por qué? porque tiene usabilidad así que esta es la una de las cripto de esta bull market objetivo el 20 como mucho un abrazo y hasta siempre y un abrazo